Beto Alfa Noticias Claro pues si, por supuesto Lick yo también, como usted lo dijo hace rato nos deslindamos de toda participación en esa marcha del día 13 en ese evento del día 13 de mayo en la Ciudad de México pues porque son tintes políticos y la verdad a mí no me interesa trabajar con políticos a mí vamos como mexicanos como unidos solamente así es, o sea yo estaba apoyando esa situación hasta que me entero que en realidad lleva tintes políticos por parte de esta persona, de Gilberto Lozano lo desconozco, pero en relación a esta persona entonces vamos a seguir atacando el pacto global esa demanda va a ser un total fracaso, les van a dar palo total porque no lleva las cosas como se deben de llevar pero es válido que vayan y presenten su documentación yo no voy a atacar simplemente que las autoridades se encarguen de lo que se tengan que encargar y vamos para adelante y vamos ahora con un tema súper importante de que México está en peligro ah, permíteme quiero hacer un anuncio ayer hablé con Carlos de Contracultura a Chile que le mandó un saludo al canal de Chile Contracultura y a su amigo Fernando este, y estuvimos hablando para la entrevista que se va a hacer la próxima semana que los invitamos a todos ustedes que estén al pendiente de esa entrevista porque Chile nos va a hacer saber si yo, Berta Aguirre voy por buen camino a como ellos lo hicieron y eso es fenomenal ok la otra situación es que vamos a estar en diferentes canales en Europa Centroamérica Suramérica África y Asia con canales latinos por allá entonces gracias y yo siempre he dicho cuando uno se porta bien cuando uno hace las cosas bien Dios siempre va a estar por delante no Elvira Gabriela Velasco no me estoy deslindando de los mexicanos me estoy deslindando única y exclusivamente de esa manifestación del 13 de mayo pero ustedes es su libertad el que se quiera manifestar el 13 de mayo adelante pero Berta Aguirre y Beto Alfa no vamos a estar porque no queremos un choque político con el gobierno porque primero queremos que nos saque de este pacto global de inmigración y esta cuestión no es política esta cuestión es de los mexicanos para los mexicanos y de tomar las riendas como mexicanos y ahorita vamos a ir a un tema súper importante que me sorprende Beto Alfa que ahora yo lo voy a tener que entrevistar a Beto Alfa este bueno empezamos con Beto Alfa quiero felicitarte por esa gran investigación que has hecho investigadores todos somos profesionales muy pocos y mi gran investigador y profesional Beto Alfa que investigó mi Beto Alfa muy buenas tardes a todos pues efectivamente hemos hecho una investigación muy larga que que la verdad decepciona como mexicanos decepciona cuánta gente millones de mexicanos pusieron su voto en en un gobierno comunista socialista en un gobierno que imagínense su la economía del país en este primer trimestre del 2019 con el nuevo gobierno bajó lo que no había bajado desde 1995 1995 ¿me entiendes? desde 1995 no se ha visto esta baja economía y también el producto interno bruto del país desde 1995 hasta el día de hoy se vuelve a repetir esa caída en la economía mexicana ok y y dirán todos ¿qué es esto? ¿por qué? fácil porque es comunismo quieren hacer las cosas como ellos quieren no es no hay libre no haber libre mercado no no hay libertad de pues de mercado de negocios ¿me entiende? y eso es lo que duele ¿por qué? porque ¿cuánta gente no creyó que México iba a salir adelante ¿no crees? así es porque mira te voy a decir algo yo si conozco este Cuba yo si conozco Venezuela Nicaragua ok yo te voy a decir algo el verdadero comunismo no no es me lo estaba diciendo Adalberto o sea yo lo entiendo pero Adalberto eh ah hace salas del DF yo le mando un saludo el verdadero comunismo no es un problema y él me lo aclaró ¿sí? o sea no es de que Berta Aguirre o sea porque la verdad yo el comunismo que estoy viendo en Cuba me asusta el comunismo que estoy viendo en Venezuela me asusta el comunismo que se ve en Nicaragua no se diga entonces hablando con Adalberto Arce Salas que le mando un saludo este me dice Berta no es el problema el comunismo sino los líderes como lo aplica porque el comunismo real el de el de el de Marx el comunismo real es Carlos Marx es apoyo ajá Carlos Marx es apoyo superación este el pueblo primero pero esto lo están aplicando mal ¿por qué? porque ellos quieren mandar permíteme porque ellos quieren mandar sobre la gente ahora ¿por qué me dices eso de que bajó la economía? porque este tipo de socialismo que está implementando Raúl Fidel Castro en paz descanse Canel ahora el nuevo presidente de Cuba Hugo Chávez y ahora el que quiere implementar Ortega en Nicaragua y lo que quiere implementar López Obrador es la agenda 2030 que en general una parte en general es el comunismo a nivel planeta uno dos para poder llegar a ese tipo de socialismo no podemos llegar al comunismo porque es más grave para llegar a ese tipo de comunismo de socialismo se debe de caer en crisis económica para poder culpar a los yanquis para poder culpar a los demás está llevando la misma el mismo modus operandi de Hugo Chávez de traernos extranjeros bajar la economía quitar los empleos crear una crisis económica para que nos vayamos a las armas y después la misma gente que está fanática y que no se ha dado cuenta de esta situación pida que regrese al poder y que ya no salga nosotros no le vamos a dar ese gusto prosigue ahora tú Beto Alfa claro como usted dice el comunismo que inventó Carlos Marx en 1848 es un comunismo y socialismo se puede decir que literalmente bueno pero entre ese invento de Carlos Marx y Federico Engels nunca nunca pensaron y nunca dijeron como en la mente en la mente de ese líder de ese hombre que iba a llevar a cabo el comunismo iba a dejar de haber aspiraciones personales iba a haber ambición iba a dejar de haber ambición iba a deber de dejar por otras personas o sea me estás diciendo que ya una vez que se complice la primera fase del socialismo empieza un hombre iluminado un hombre nuevo un hombre que se preocupa por el pueblo ok pero en dónde quedan sus aspiraciones personales en dónde quedan sus sueños sus pues sus metas me entiende y esas metas que está viendo el gobierno vienen de muy atrás vienen de Fidel Castro vienen de Hugo Chávez vienen de esa misma escuela por el ¿por qué? porque ambos bueno todos los socialistas de Latinoamérica son parte del foro de Sao Paulo desde 1990 ok en dónde está metido el PRI está metido el PRD y está metido Morena así de fácil ¿usted qué opina? sí efectivamente o sea yo te voy a decir algo sí me dicen te engañó no no me engañó en el aspecto de que el socialismo este preguntamos si íbamos a ser socialistas y él dijo que era un socialista vanguardista ok no lo disfrazó después yo no estoy de acuerdo yo he ido mucho a Cuba por cuestiones personales y la gente o sea háblame de cubanos de cubanos de a pie háblame de cubanos de a pie los cubanos de a pie son los que se levantan a trabajar todos los días son los que llevan agua para desayunar comer y cenar los cubanos de a pie son los que ganan de 5 CUC o 5 dólares americanos y hasta un doctor que te gana 20 CUC entonces yo al ver esa situación yo tengo que respetar el régimen de cada país estoy de acuerdo ok pero ya vivirlo 3 meses de verdad que asusta por ahí la gente que dice que yo soy socialista y que no sé qué o sea no se dejen llevar por las cuestiones de mentiras y vámonos con lo que está diciendo Beto Alfa de que Morena y todos ellos desde que yo estaba en la universidad desde que estuve en prepa de la UDG éramos anti yanquis según ellos de izquierda y amaban a Rusia claro 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 después en la universidad era lo mismo y de hecho mi maestro mi gran maestro me dice estás mal porque la inmigración es buena porque hay que ayudar a la gente pero eso me dijo hace 4 meses pero ahora que se está viendo afectada la profesión porque al momento de ese tipo de socialismo que está aplicando él conjuntamente con el pacto global cualquiera de esos emigrantes o extranjeros no regularizados en México cualquiera de ellos aunque no sea médico aunque no sea abogado aunque no sea mecánico aunque no sea doctor va a poder ejercer en base a las situaciones del socialismo porque lo tiene controlado el señor ¿cierto o no? Beto Alfa así es es correcto me duele me duele decir esto pero la verdad es la verdad aquí la política es la misma no hay como tal la verdadera mafia del poder porque la verdadera mafia del poder está dentro de la misma política dentro de los que ponen a los políticos dentro de los partidos políticos ¿ok? y y pues uno va investigando poco a poco y se va enterando de cómo este señor y más demás dirigentes de Morena como Jacob Poleski ¿señora quién te refieres? ¿señora quién te refieres? a López Obrador ah ok a López Obrador ok manda a a sus a sus dirigentes de Morena a las a las representaciones en el foro de Sao Paulo donde está Anil Ortega de Nicaragua donde está Morales de Bolivia donde está Nicolás Maduro de Venezuela donde está creo que el hermano de Castro de aquí de Cuba Raúl es correcto está lo que es bueno ahorita que Lula da Silva ya está en la cárcel es correcto Lula da Silva ya está en la cárcel ahorita igual estaba dentro del foro y se reúnen todos los socialistas izquierdistas del mundo en ese foro de Sao Paulo es correcto y ahí es donde planean y donde empiezan a decir cuáles son las quién va para candidato de tal país quién va a ser lanzado para tal país y ahí es donde empiezan a planear y lo que más me encabrona y lo que más me da coraje que en vez de en vez de decir no pues vamos por el bien del país no idolatran a Fidel Castro idolatran a Daniel Ortega idolatran a Hugo Chávez entonces si México si el presidente de México actualmente idolatra a esas personas usted me puede responder por qué camino va a México México va yo fíjate que cuando estaba en campaña para ese señor porque yo supe dos años antes que iba a ganar y yo fue estratégico y ahora lo puedo decir yo hice campaña por él porque yo sabía que iba a ganar dos años antes igual que al faro de Jalisco yo supe dos años antes de que ellos ganaran por eso porque yo sabía que iban a ganar fue que yo hice campaña por López Obrador y tengo muchísima gente de Morena que me sigue y aún es que tengo mucha gente de Morena están escuchando lo que hablo ok entonces ese señor nos lleva yo pregunté yo dije no no vamos a ser como Cuba o como Venezuela porque López Obrador no es militar me equivoqué este yo dije pues no no va a firmar los pactos globales me equivoqué se dice que la ONU no quiere dictadores entonces ahí ya se está contrapunteando lo que la ONU quiere y lo que lo que está haciendo López Obrador entonces aquí se están juntando muchísimas cosas que está afectando a México como lo es la idea de Andrés Manuel López Obrador de hacer la República Bolivariana ojo mexicanos la República Bolivariana que quiere decir que van a ser peor que Cuba y Venezuela ¿por qué? porque Cuba y Venezuela son patriota Nicaragua es patriota primero su gente ok encerrados y este sometidos pero primero son los cubanos adentro ¿por qué primero son los cubanos? porque a los cubanos se les da su tarjeta médica porque a los cubanos se les da su libreta para la comida porque a los cubanos se les da cuando son deportados los primeros que fueron deportados a Estados Unidos se les recibió con su tarjeta de comida con su tarjeta médica y con casa y los mexicanos nunca han sido recibidos después de deportados ni con una credencial del INE entonces vamos a estar peor porque Cuba y Venezuela ¿a dónde nos lleva Andrés Manuel López Obrador a una crisis internacional con esa idea de esa república bolivariana? ¿por qué? porque aquí se junta la república bolivariana se junta el triángulo del centro donde le pidió a Estados Unidos y a Canadá dinero para invertir en Centroamérica para evitar la inmigración indocumentada se junta el pacto global de inmigración y luego se junta la agenda 2030 Andrés Manuel López Obrador no pudo haber hecho algo tan peor y tan horrible para México entonces la única solución que nosotros tenemos son las urnas señores las urnas y el levantamiento pacífico sin armas del pueblo ¿ok? pero hay que manifestarnos con una dirección o sea no hay que manifestarnos a lo loco de que si se puede o sea no para eso son estos tipos de conversaciones para que reaccionen para que piensen yo sé que una gente que no sabe leer ni escribir pero que ve este programa quiero decirte tú que no sabes leer tú que no sabes escribir tú que vives en un pueblo te vas a ver más afectado con el sistema socialista ¿sí? dictatorial que está haciendo Andrés Manuel López Obrador con su guardia nacional es la misma que hizo Hugo Chávez para someter a Venezuela es la misma que hizo Fidel Castro en Cuba para someter a los cubanos todo mundo se pregunta ¿por qué los cubanos no se levantan? ¿por qué los venezolanos? los venezolanos no han hecho la lucha pero dices ¿por qué los cubanos no se levantan? los cubanos no se levantan y se los digo con conocimiento de causa ustedes saben como ahorita los mexicanos ustedes saben que es levantarse y no tener empleo cuando el sistema socialista dice que todos tienen que tener empleo pero en México ahorita se imaginan la gente que no tiene empleo si le importa el pacto global la gente que tiene que pagar la renta ¿ustedes creen que le importa el sistema comunista? la gente que votó por López Obrador y que está sin empleo sin comedores sin pruebas del TAMIS la gente todo eso está sorprendida entonces ya no sabes qué pensar entonces la gente mexicana está sumida ahorita que es lo que crea ese sistema comunista crearte un caos económico y social para que te ocupes más de tus necesidades personales que de levantarte contra el gobierno o ir a una marcha o ir a una manifestación Cuba por eso no se levanta porque vieran qué temor le tienen a un policía ven un caballito que son los de tránsito ven un caballito y le tienen un pánico ¿por qué? porque así los aleccionaron por todos estos años y porque primero tienen que pensar en comer te voy a decir una cosa en Cuba hasta yo lo pasé yo con 50 se usé en la bolsa me levanto y no había más que agua de la pila que es agua de la llave ¿por qué? porque voy a la panadería y no había harina para el pan voy a comprar mayonesa y voy voy a al 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 cupé que le llaman voy al cupé donde es gasolinera y hay una tienda y tampoco tienen mayonesa o sea un caos económico que te sume y te sume y te sume y no puedes levantar la cabeza ahora sí me llamó la atención que después del tornado de la ciudad de regla que le mando un saludo a toda la gente de Cuba de la ciudad de regla cuando hubo ese tornado no dejaron entrar la ayuda humanitaria de Miami no la dejaron entrar y si la dejaban entrar se la tenían que dar al gobierno porque el gobierno les estaba vendiendo hasta los huevos y las gallinas o sea eso es lo que quieren los mexicanos para México eso es lo que vamos a caminar ahora dime Beto Alfa ¿cuántos son los pasos para llegar al socialismo que quiere Andrés Manuel López Obrador? y tú que eres nuevo en la situación yo ya lo veo y lo he vivido tú como joven ¿qué opinas de esos pasos para llegar al socialismo que quiere Andrés Manuel López Obrador? ok claro que sí el comunismo se reparte en dos fases la primera fase que consta de diez pasos que es el socialismo ok la segunda fase ya es el comunismo donde hay un almacén y así como Venezuela como Nicaragua como Cuba donde te reparte el gobierno la comida ok le voy a dar unos pasos de la primera fase que ya empezó en México con López Obrador en el socialismo ¿va? ustedes me dicen si se le ha conocido o no ok ahí le va centralización este es un paso del socialismo centralización del crédito para que solamente puedas endeudarte con el gobierno ¿te suena? me suena a tipo Cuba ok Elvira Gabriela Velasco gracias por estar ahí que no sepan leer no significa que no son inteligentes no, no, no yo jamás dije que no fueran inteligentes yo me refiero a que hay mucha gente que no sabe leer ni escribir pero no les quite inteligencia por eso les estamos diciendo lo que va a pasar porque ellos no saben leer no saben escribir pero si saben escuchar a eso es a lo que me voy yo jamás voy a denigrar a la gente que tiene capacidades especiales no se me salga del tema por favor ¿sí? por favor eso es lo malo de los mexicanos que luego luego alegan otra cosa pongan atención a lo que se les está diciendo por favor si me suena porque en Cuba si tú debes el frío que es el refrigerador es al gobierno si tú debes la luz es al gobierno si tú debes la comida o sea tu tarjeta tu libreta de comida que te dan para ir a la bodega nada más te dan un cuarto de arroz un cuarto de azúcar un cuarto de fijol un cuarto de de este ¿cómo se llama? de arroz ¿ok? y el arroz es fundamental para los cubanos para comer te dan un cuarto de cada cosa y si tienes niños te dan una bolsa de leche en polvo pero si no tienes niños o tienes adultos te van a dar una bolsa de leche en polvo eso es lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador que todo se le deba al gobierno la luz el agua este todo es del gobierno y todos los empleados todos los mexicanos vendríamos a pasar a ser propiedad del gobierno y tú no puedes ganar más arriba de 20 CUC en Cuba tú no puedes ganar menos de 5 CUC claro que los puedes ganar porque eres pobre pero eso es lo que orilla a los cubanos a que cuando va por eso Fidel Castro inteligentemente deja entrar a extranjeros a Cuba y les hace un paraíso sexual en Cuba ¿por qué? porque son los que van a llevar el dinero Estados Unidos tiene bloqueado a Cuba pero en cuestiones de llevar alimentos por lo mismo pero entonces viene el turismo ruso viene el turismo boliviano viene el turismo de izquierda y algunos mexicanos entonces Fidel Castro deja que entremos los turistas y nos estafan como a mí un departamento o sea lo que hable Berta Aguirre ya lo vivió pero sí centralizar el banco los créditos por ejemplo por ejemplo igual los créditos de crestando a los pequeños productores de seis mil pesos y si lo pagas te damos más o sea te va aumentando la deuda sucesivamente ok eso es la centralización de que todo lo tienes que deber al gobierno ahí le va otro punto centralización de los medios de comunicación ¿le suena? sí así es en Cuba apenas está saliendo y en Venezuela apenas está saliendo lo que es este el internet ¿sí? pero por ejemplo en Cuba tú tienes un número un número telefónico hay teléfonos públicos ok y en Cuba tú tienes una clavecita de número de número tú vas a los teléfonos públicos y tú pones el número tu número de clave y pones el número al que vas a marcar pero ese teléfono está intervenido tú tienes un móvil o un celular sí pero ese lo maneja Etexa que es la la compañía de teléfonos en Cuba entonces las comunicaciones todas están ahí y con eso te dicen señala al vecino si tiene una antena parabólica va preso el que tenga una antena parabólica señala al vecino si está hablando con extranjeros o sabes que están llegándole dinero del extranjero la comunicación en Cuba está súper súper monitoreada como lo es en Venezuela este a lo que decía centralización o sea ya pasamos una que era cuál Beto la centralización del crédito que solo tienes que deber al gobierno no la anterior esa fue la anterior centralización de crédito lo que estamos hablando es centralización de los medios de comunicación ahorita ok centralización de crédito centralización de los medios de comunicación ¿cuál sigue? sí ok pero antes de que sigamos con nosotros le quiero decir también no solamente se dedica a la telefonía sino también a los medios de comunicación lo que es la televisión lo que es el internet lo que es todo eso las mañaneras temprano las mañaneras de todos los días se está centralizando a un país en un medio de comunicación los youtuberos de izquierda los de facebook o sea eso es centralizar medios centralizar medios que todo tiene que abarcarse para el gobierno para solo un gobierno para que todo todo el país vea al solo gobierno que solo vea noticias del gobierno las cosas buenas del gobierno eso es centralización de medios sí aparte de eso que tú estás en Cuba tú estás en Cuba y por Dios por Dios que te lo digo yo despertaba por un lado escuchando el reggaetón todo el día y por el otro lado prendías la televisión y la televisión cubana te habla Fidel Castro murió hace años pero el comandante te manda desde el más allá la bendición ta 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 o sea Fidel Castro Raúl Castro todo o sea ya ni siquiera hablan de Canel o sea todo es Fidel Castro Fidel Castro Fidel Castro ves una novela y ves ves películas y programas detrás la verdad que se llama en Cuba y son casos donde la guardia cubana la policía cubana persigue a la gente que trafica con visas que trafica con droga o sea te están dando terapia todo el día yo de verdad que le apagaba a la televisión o al radio porque todo era Cuba esto Cuba lo otro Cuba es poderoso Cuba esto no anti yanquis la culpa la tiene Estados Unidos vámonos contra Estados Unidos o sea todo el día es una terapia de esas y todos los días las mañaneras de López Obrador son la tesitura de Hugo Chávez centralizando los medios a lo que yo me refería que TEXA es el medio de comunicación no solo de telefonía sino de todo de todo lo que es comunicación es la compañía de TEXA de teléfonos y la de comunicaciones también se deslinda de ahí entonces de verdad que ni siquiera está llevando un modelo cubano real sino avanzado porque en menos de cuatro meses ha modificado la constitución a más no poder dame chance de prepárame el otro punto este Rigo Cavazos gracias Rigo Cavazos nos dice pues si Anaya no sirvió MIR no sirvió Obrador no está sirviendo entonces ¿qué opción nos queda? hacer lo que hizo Cherán Michoacán y lo que hicieron varios municipios ¿qué hizo Cherán Michoacán? secuestró a los políticos les dio una patada en el trasero y se acercó Cherán Michoacán y es una gran es una gran movilidad económica en Cherán Michoacán el lechero es el presidente municipal la de la panadería es la tesorera y lo gobierna el pueblo por eso dije la quinta transformación la quinta transformación es el pueblo gobernando el pueblo porque los partidos políticos nomás no dan una entonces como no estamos tan dispuestos para inmediatamente hacer eso vamos a ver qué van a hacer los partidos de la oposición para restituir un poco nuestra confianza pero si les digo que votar por Morena no es lo correcto y vamos atacando desde ahí cuáles son las opciones que tenemos no votar por Morena cuáles son las opciones que tenemos que todos los partidos de oposición a Morena se unan para volver a rescatar el país y después el mismo pueblo exigir la libertad del pueblo eso es lo que a Berta Aguirre se le ocurre con tanta práctica el siguiente punto por favor claro le voy a otro punto esto va a causar algo que se está viendo y que lo dijo desde el principio que es educación laica gratuita combinada con trabajo ¿me suena? sí porque yo estoy tomando el modelo de Cuba ¿ok? porque es el padre o sea Fidel Castro fue el padre de eso ¿no? ajá y es lo que a mí me consta es lo que yo yo sí puedo palpar y sí puedo decir ok la educación laica en Cuba no hay muchas iglesias en Cuba se el uno de los sincretismos que tienen es la religión yoruba la religión africana este en Cuba no se da mucho ser cristiano este o ser católico hay muy poquitas iglesias católicas como lo es la caridad del cobre que está por allá este la de las Mercedes la virgen de regla pero impera una ermita rusa de una gran magnitud ahí y la gente en Cuba no te dice ni por favor ni con permiso todo es dámelo todo es dámelo claro es una es una educación gratuita sí pero tú tienes que trabajar que eso es lo que le está aumentando López Obrador la educación en Cuba es gratuita gratuita no es su libertad de no viajar su libertad de no atacar al gobierno su libertad de no ganar más de lo que les paga el gobierno su libertad de no tener ideas más allá de lo que le conviene al gobierno ese es el costo de la educación en Cuba y eso es lo que nos quiere dar López Obrador en México diciéndole a los ninis que los voy a mantener diciéndole a los abuelos que cuiden a sus hijos para darles una ayuda no no podemos aceptar este tipo de situaciones Santero sí dime es correcto no sí este lo que no dice también López Obrador es quién va a pagar esta educación gratuita alguien la tiene que pagar ok no es gratuita gratuita alguien la tiene que pagar y ese es el pueblo ¿y de dónde va a salir el dinero? del pueblo correcto y por eso el pueblo tiene que trabajar más para darle más al gobierno sí porque mira por ejemplo por ejemplo perdón por ejemplo en México si ya de por sí los sueldos están que no están que están para la basura ¿me entiendes? entonces con esta crisis humanitaria con esta represión estamos perdiendo cuántos millones de dólares diarios porque no hay inversiones en México ahorita porque la gente no es cierto que el Banco Mundial está de acuerdo con Andrés Manuel López Obrador es falso que los empresarios estén de acuerdo con Andrés Manuel López Obrador es falso de que digan que él va para el premio Nobel de la Paz eso es totalmente falso porque acuérdense que en México es como el tigre de Santa Julia lo que tú le hagas creer a la gente es lo que es y al final de cuentas lo agarran en un potrero entonces eso es lo que le está pasando a México nos están agarrando como el tigre de Santa Julia desaprevenidos desarmados con desconocimiento y esperando a que Andrés Manuel López Obrador cumpla lo que no va a cumplir porque nos lleva a un país socialista peor que Cuba y Venezuela y Nicaragua y Bolivia ok otro punto impuestos fuertemente progresivos a los empresarios o a la clase alta eso quiere decir que tú como empresario tienes que darle más al gobierno de lo que le dabas porque para que te deje trabajar porque si no porque 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 tú como tú como clase alta tú como empresario tienes que mantener al gobierno de las becas de los ninis ok tú como clase alta tienes que tener más responsabilidad con el gobierno ok lo que no dice o sea el socialismo dice vamos a quitar vamos a quitar los que tienen más para hacer los que tienen menos no el socialismo es al que está pobre lo deja pobre al que está rico lo deja pobre por eso es que los empresarios se están yendo de México ¿no cree? sí porque mira o sea ya está anunciando como tipo Cuba de que mira yo te lo digo que yo no sé por qué diablos me fui a meter a Cuba tanto tiempo y yo no sé por qué fui a conocer tanta gente en Venezuela en Nicaragua o sea yo creo que para esta lucha o sea Diosito Diosito que me preparó para esta lucha mira por ejemplo hay empresas internacionales en Cuba pero son monitoreadas por el gobierno yo quería poner una oficina de asuntos migratorios en Cuba quería acreditar mi carrera porque ya sabrás que Peñanito hizo un convenio con Cuba para que las las este las profesiones mexicanas fueran acreditadas en Cuba y viceversa pero como siempre le funcionan los tratados y convenios a los otros países menos a México ok yo voy y hago este voy y hago mi solicitud para hacer valer mis estudios en Cuba y poner una una oficina de inmigración en Cuba y que te crees arriba de 25 mil CUC para poder acreditar tener que pagar una maestría de arriba de 20 mil CUC dólares entonces y los mexicanos reciben a los cubanos simple y sencillamente con el título y en base a ese tratado que se hizo porque porque yo conocí una persona un abogado que era asesor jurídico de una compañía internacional y todo está monitoreado y claro que pagan unos impuestos muy altos ¿por qué? porque esas compañías hacen tratos con Rusia y con países socialistas entonces yo no creo que los empresarios que están en México quieran vivir un sistema socialista donde los esté sangrando el gobierno como lo hace Cuba con los que quieren estar ahí claro por ejemplo acá hay un comentario que dice Estrella Aguirre entonces ¿qué propones? ¿que sigamos con el PRIAN? no entiendan el PRIAN y PRD Morena es lo mismo es lo mismo en diferente presentación es una recicladera de políticos solamente PRIAN Morena y todos los partidos políticos son una recicladera de políticos y no van a checar quién está de asesores quiénes son los quiénes son los que componen el gabinete son políticos que vinieron de otro partido nada más que no li exacto y además va a nacionalizar los bancos como dice Elvira va a nacionalizar el agua la luz este todos los recursos los va a nacionalizar y nadie los puede expropiar más que el gobierno tipo Cuba y tipo Venezuela pero Cuba y Venezuela le han vendido parte de su territorio porque en Cuba hay este hay como una ciudad para asiáticos hay una ciudad para rusos o sea una colonia digamos para rusos una colonia para japoneses y tú lo ves en La Habana en La Habana está el barrio chino este allá por provincia está donde están los asiáticos entonces todo todo eso se va a nacionalizar y se va a centralizar para llegar a la dictadura peor que Cuba y Venezuela peor ¿por qué? porque somos vecinos de Estados Unidos la crisis ya está empezando porque Estados Unidos tiene embargado a Cuba pero México va a ser cerrada la frontera como se está cerrando y se está perdiendo el comercio en frontera se está creando una crisis en frontera norte y frontera sur para tener la excusa perfecta de López Obrador le tengo que vender a Rusia a Baja California como lo acaba de hacer Honduras de venderle a China para una base militar ahora en Honduras y Centroamérica Salvador Guatemala yo he visto yo he visto en Honduras y en Guatemala y en El Salvador yo he visto bases militares estadounidenses de millas y millas y millas recordémonos que Estados Unidos es el que más bases militares tiene en todo el planeta Rusia se queja de que nomás tiene tres bases militares al igual que China entonces al abrir la puerta Andrés Manuel López Obrador al socialismo le va a vender Baja California y eso puede crear una guerra entre México y Estados Unidos por la ineptitud y la ambición desmedida socialista de López Obrador claro otro punto que es lo que está hablando usted ok es la por ejemplo otro punto del socialismo de la primera fase es la expansión de empresas estatales de gobierno o sea como las que ya está haciendo el obrador está haciendo gasolineras quiere hacer gasolineras de gobierno quiere hacer refinerías de gobierno empresas de lo que es fertilizantes de gobierno quiere hacer muchos bueno quiere nacionalizar pues el país cierto sí exacto es lo que está diciendo Elvira o sea le agradezco a Elvira y a Rosa Reyes y a toda la gente que está ahí mira yo no sé por qué de verdad yo desde que desde que estuve en prepa a mí no me gustó Cuba te estoy hablando de que 1979 nos llevaron de la preparatoria 2 para trabajadores de la prepa 2 perdón turno vespertino yo tenía un maestro que está en la cárcel no sé si ya murió que mató a su esposa y uy él andaba hasta con su gorra rusa su saco ruso y todo era high o sea Rusia Rusia y mira terminó en la cárcel ¿por qué? porque mató a su esposa porque no estaba de acuerdo con sus ideas este yo dije no yo nunca más vuelvo a regresar a Cuba no me interesa ir a Cuba ya no quiero saber pero en el 2010 tuve que ir a hacer un trámite de inmigración para un cliente de Tijuana que le mando un saludo y de ahí fue el hecho de que yo estuviera haciendo trámites de inmigración y el que yo tenga clientes cubanos aquí en Estados Unidos el que tenga clientes centroamericanos suramericanos no me hace de que yo sea de ese país simplemente yo admiro y respeto a los ciudadanos de cada país no se equivoquen ¿sale? dime ok bueno de estos puntos vamos de los que sí vamos a hablar más adelante ahorita hablamos de los que ya están pasando y de los que ya están viendo ok ahora vamos a explicar ¿qué es el socialismo? mucha gente dirá ¿qué es el comunismo? ¿qué es el socialismo? ok ok le explico así brevemente el socialismo el comunismo es un tipo de mecanismo de manipulación psicológica ok que vienen trabajando ya de hace muchos años atrás vienen trabajando hace muchos años desde atrás es una manipulación psicológica que vienen metiendo en la cabecita con ya sabes quién con ya sabes quién y así empiezan a manipular la gente y la manipularon y ganó cayó la gente sí efectivamente o sea haz de cuenta yo de verdad que al ver que toda la gente y fíjate bien el socialismo y el comunismo afecta más a la gente humilde y a la gente pobre ¿sí? porque una cosa es ser humilde y otra cosa es ser pobre entonces les afecta muchísimo porque la gente por ejemplo con estudios y que tienen la posibilidad se va a salir del país y lo están haciendo con esa finalidad de llevar al país a un país socialista comunista porque metieron mucha gente extranjera para poblar México acuérdate que la agenda 2030 una de sus labores es sacar a la gente de sus países para que el socialismo se quede con sus recursos ¿me explico? entonces esa es una de las partes ¿por qué estoy poniendo el ejemplo de Cuba? porque el ejemplo de Cuba es el que más a mí me consta porque yo he estado hablando yo no voy a los hoteles o sea yo voy a las casas de los cubanos yo tengo mucha gente amigos cubanos tanto en Miami como en otros países y yo he ayudado a mucha gente no solamente mexicanos o sea por eso se equivocan conmigo yo conozco de chilenos de peruanos de puertorriqueños de estadounidenses de haitianos de de este de hindús de de vietnamís que me adoran los vietnamís en la escuela o sea yo no sé o sea me tocó hacer esto pero yo les hablo de lo que se puede hablar por ejemplo le comentaba yo a Beto que este Japón es un país socialista ¿cierto? entonces Japón no le da la nacionalidad al hijo de un indocumentado en Japón fíjense bien qué cosas ¿no? entonces nos damos cuenta que Adalberto Arce Salas tiene razón no es el socialismo sino los líderes como lo aplican entonces el líder que nos tocó más perro en Latinoamérica es Andrés Manuel López Obrador y el partido de Morena y nos comió o sea estoy honesta nos comió por la desesperación de la corrupción de los otros países nos comió a eso voy ah ok perdón a eso voy ok como ya le dije ya le dije sirve de manipulación psicológica ok y los mexicanos caímos cierto ok ahora ¿qué es el socialismo y por qué es que ganó el socialismo en México? porque sirve para denunciar el hartazgo que la gente tiene con la corrupción de los presidentes pasados fácilmente en México hubo un hartazgo de la corrupción en México hubo un hartazgo de los políticos del PRI del PAN del PRD y por eso pues no le quedaba de otra más que pues vamos a votar por Morena y la esperanza de México ahí está la esperanza de México exacto o sea por eso también dime dime ofrecen uno o sea ellos ofrecen maravillas ofrecen fórmulas mágicas vamos a acabar con la corrupción todos van a tener apoyos todos van a pero las soluciones que ellos ofrecen ofrecen hermosas soluciones pero sus consecuencias son malísimas son malas o sea a lo que llevas a la miseria ok y por ejemplo te proponen que todo será gratis van a acabar con la corrupción bajando solo un poco de la corrupción no toda la corrupción porque la corrupción está dentro de ellos no no es lo demás ok y como le digo todos los mexicanos fueron engañados por el hartazgo que tenían a los propios políticos de los demás partidos sin saber o sin querer investigar o sin querer abrir los ojos de que es lo mismo que todos los partidos nomás lo que hicieron fue cambiar la presentación reciclar reciclar políticos pero bajo un líder socialista ahora sobre un líder que está bajo la escuela de Fidel Castro de Hugo Chávez de Maduro ok y del Foro de Sao Pablo es correcto el grupo del Foro de Sao Pablo y donde donde ahí se dice no pues tú vas a hacer el pingón para este país tú para allá y tú para acá y vas a tener que mira te damos este manualito donde este manualito tú vas a tú vas a ver todo lo que lo que tienes que hacer para el país tal y como lo rige el grupo donde estás es como así es la masonería la fracmasonería todos ellos te rigen y tienes que estar para la fraternidad mazón hacer lo que la fraternidad te diga es como el Foro de Sao Pablo que es casi lo mismo exacto entonces nosotros allá por ejemplo este toda la gente yo estuve yo hablo con personas que tú te sorprendes porque estás hablando con un director de educación estás hablando con un secretario estás hablando con un militar que maneja el gobierno en Cuba y trae una motito o trae una bicicleta pero carro muy raro ¿no? ah pues si ya fuiste a Cuba imagínate un mexicano un México peor que Cuba peor ¿por qué peor? porque este señor nos está llevando a la somet a someternos con esa guardia nacional allá son los policías de Cuba pero aquí en México será la guardia nacional que esa guardia nacional está hecha por extranjeros que no les importamos los mexicanos o sea ahí les va dice Elvira Gabriela gracias Elvira Gabriela Velasco gracias Beto Alfa y la licenciada Berta Aguirre James Luna Novoa el socialismo latinoamericano el peor de todos James este me gustaría que si me pueda hacer un resumito de lo que usted piensa este y yo lo pueda leer para todo el público porque yo no quiero que digan Beto Alfa y Berta Aguirre lo que ellos piensan me interesa lo que piensa cada uno de ustedes que nos está viendo por ahí porque sus comentarios son los que nos nutren a todos aquí no es Beto Alfa ni Berta Aguirre aquí somos todos los mexicanos y buscamos una solución para no caer para salir de la situación y si no nos creen que vayan ellos y que investiguen cuál es el el manual del comunismo cuál es el socialismo de dónde viene el obrador de hace cuánto tiempo se un obrador al foro de Sao Paulo cuáles son sus aliados y ahí va a encontrar toda la información nosotros no mentimos decimos lo que es correcto ok pero lo interesante de nosotros es que si nosotros tenemos ese ejemplo como mexicanos no lo permitamos ok vean se pelean hasta en ellos es tanta la terapia que traen adentro oye mija pues cuántos años duraron con Fidel Castro cuántos años llevan con Raúl Castro cuántos llevan con Canel o sea ya traen el chip bien dañado dice Elvia Gabriela Velasco J. Cole Polesky Fernández Noronha y algunos otros estuvieron en China J. Cole Polesky no se llama J. Cole se cambió el nombre para sentirse rusa la tipa pero no se llama J. Cole ahí vean el tipo de comunistas socialistas que tenemos en el gobierno y que no nos fijamos y que la salvación es que Baja California no vote no vote por Morena Baja California es letal que no vote por Morena ¿por qué? porque Baja California va a ser vendida al extranjero se lo dijo un comunicólogo por allá que no lo puedo nombrar se lo estoy diciendo yo y es lo que se ve venir Baja California no lo tiene que ganar Morena sí como usted dijo J. Cole Polesky no es en verdad su verdadero nombre se cambió el nombre para hacerse muy rusa muy comunista la doña pero su verdadero nombre es Citlaly Ibañez Camacho de J. Cole otra vez ¿cómo se llama? la J. Cole la presidenta de Morena se llama Citlaly Ibañez Camacho ese es su verdadero nombre ahí está o sea para que vean el fanatismo de esa tipa y de Noroña o sea Noroña de verdad que es una basura que parió México porque está más en contra de los mexicanos de lo que se puedan imaginar o sea y dime ¿por qué no va Marcelo Ebrard a las presentaciones que está haciendo Noroña? porque ya tenemos una fractura muy grande dentro del gobierno y ahorita quieren cobrar este Andrés Manuel López Obrador quiere responsabilizar de todos sus errores a Marcelo Ebrard ok que se haga bolas pero quien nos tiene que responder a nosotros es Andrés Manuel López Obrador y nosotros los mexicanos nos debemos de unir dentro y fuera para que estas próximas elecciones un voto de castigo para Morena y yo le aconsejaría a los partidos políticos de oposición que en Baja California se haga una coalición de partidos políticos de oposición para dejar a Morena fuera de las elecciones en Baja California porque no somos partidistas pero en el peligro en el que estamos de este comunismo de este socialismo vanguardista que le llaman la única manera son las urnas y como dicen hasta las mentadas de madre valen así que no voten por Morena ya no más o sea me gustaría que sacaran estos son los temas estos para que ustedes saquen sus opiniones y nosotros no nos vamos a burlar ni mucho menos es para aprender todos los mexicanos que si podemos hacer que no podemos hacer y la voz más importante de México son todos ustedes no Beto Alfa ni Berta Aguirre son todos ustedes claro y le quiero y le quiero dar un punto aquí que como lo estaba haciendo hace rato que ahora ahora está el gobierno de México está buscando una una estrategia o un tipo para que diga los yanquis tienen la culpa los Estados Unidos tienen la culpa así como lo dice Maduro como lo dice en Cuba como lo dice en Bolivia ok y aquí va este es un mecanismo de ley ese es lo que dice el manual del comunismo esto es de ley verdad ok lo que hacen es culpar a otros gobiernos es lo que lo que dice el manual del comunismo culpar a otros gobiernos o grupos políticos de lo que de los problemas que pasen en el país mientras gobierna es el socialismo exacto como dice Betty Cáceres la gente que los ve en las mañaneras es que sigue dominada es que si eso fue el encanto que tuvo el señor y el que va y abraza a toda la gente ahora les voy a decir algo o sea aquí la situación más grave es de que sale este señor Leo León cuánto te pagaron no o sea porque no me contestas Leo León Berta estás en un error Beto estás en un error porque el señor está haciendo esto y esto o sea debáteme con argumentos yo no me voy a enojar porque para eso es la libertad de expresión que también va a ser coartada en Chile va a haber la ley mordaza para que no se hable de los emigrantes ni de ese tipo de cuestiones y la ley mordaza ya empezó con López Obrador sin estar instaurada ya se le prohibió a los periodistas preguntar algo los youtuberos se pelearon entre ellos ¿por qué? porque no van a quedar váyanse analizando ustedes ese señor les va a dar una patada en el trasero porque en la cuestión socialista no hay youtubers en la cuestión socialista no va a haber más que lo que el gobierno diga en comunicaciones no hay Gracias por ver el video.